¿Cuál es el que más me satisface? Pues en la empresa, en UREP, llevo trabajando cuatro años. ¿Cuál es el que más me satisface? ¿El que más me satisface? Pues es un típico, pero cuando te vas a casa, el saber que te vas con el trabajo hecho y realizado, como el primer día, con la misma ilusión del primer día. Pues los analizo, los diseños, siempre con el cliente, evidentemente, con los gustos del cliente, para intentar siempre satisfacerle y trabajar con él el producto que vamos a poner. ¿A mi gusto que lo vamos a cocinar? Todo, todo, eso es lo bonito de la cocina, que todo se puede cocinar.